Paquete para Napa Flores Rodríguez ¡Eso soy yo! Napa Flores Rodríguez Amigos, por fin llegaron las extensiones para el pelo que pedí por AliExpress ¿Qué acabas de decir Napa? Sí, ya sé que suena raro, pero sí extensiones Es que ya me voy a dejar crecer el pelo, pero pues por mientras, ¿verdad? No, eso no, dijiste AliExpress ¿Qué? ¿No sabes que esas cosas son chinas? No, las pedí lasias, mira Por fin soy libre, es hora de esparcir el virus por todo México Sí, estamos en México, ¿verdad? Ah, sí, hasta aquí me llega el olor a garnacha Perdón, es que me cayeron medio mal las gorditas que desayuné Con que tú eres el famoso coronavirus Y tú, el doctor Goku, pero qué casualidad De millones de hogares que hay en México, me tocó en el tuyo Qué loco, ¿no? A eso, a eso le llamo casualidad lo que viene siendo Aparte, ahora resulta que eres doctor Lo cual lo hace más conveniente, ¿no? El enfrentarme porque yo soy un virus Y tú, pues combates las enfermedades Como y el virus Bueno, suficiente parloteo ¿Por qué no le partes la madre de una vez, Goku, a este mentado virus? Ándale, para poder seguir viendo Bob Esponja Ok, pero vayamos a pelear a un lugar más vacío Ah, para evitar destruir edificios Y que resulte la gente herida Eh, no, para que sea más fácil de dibujar Ándale, así está mejor Aparte es un escenario reciclado de capítulos pasados Prepárate para pelear, Goku Es muy poderoso ¿O será que yo estoy oxidado de que ya no peleo Y ahora solo hago cosas de doctor? Cosas de doctor, eso es ¿Qué pasa, Goku? ¿Ya te cansaste? ¡Esperate! ¡Recibe mi ataque de gérmenes! ¡No, Goku! ¡Eso fue demasiado fácil! ¿Pero qué de...? No contaste con mi cubrebocas Y no es cualquier cubrebocas Es un N95 especial para partículas de virus y bacterias ¡Imposible! Creí que estaban agotados en el Simi ¡El Wallman! ¡Esto en el ahorrera! Un doctor siempre debe estar preparado Ahora, recibe mi ataque de paracetamol Sabía que lo lograrías, Goku ¡Por ahora, Yamcha! ¡Pero hay que estar alertas a los síntomas! Acudir al doctor si te sientes mal Para recibir el tratamiento adecuado Y protegerte para no contagiar a las demás personas ¡No mames, Napa! ¡Quítate esas madres! Han de estar todas infectadas ¡Pero se me ven chidas! ¿A poco no?